Eduardo Metzger, ex jefe de campaña del expresidente Raúl Alfonsín, ¿no? Sí, no, no ese era mi título, pero me ocupaba un poco de la imagen. De todo. No, de la imagen, que saliera todo bien, su imagen en todos los medios, en los actos. Además, esa era mi tarea, trabajar y que salga todo esto bien. Y de ese día me acuerdo mucho porque casualmente trabajamos para que no se perdieran un momento desde que él salía del Hotel Panamericano hasta que entraba en la Casa de Gobierno y ahí después volvía por lo del Cabildo. Calculen ustedes que en esa época, con muchos menos recursos, por supuesto, nosotros pusimos más de 60 cámaras. No había drones. No, no había drones. Y siempre cuento que tuvimos que hacer una pequeña transgresión porque hicimos ir desde el Panamericano hacia el Congreso por corrientes contra mano porque si no eso me implicaba poner más cámaras que no las teníamos. Entonces eso me facilitaba la tarea para... Mi obsesión era no perder al presidente un segundo en ningún momento de la transmisión. ¿Cuál era la vivencia de aquel momento? Porque tiene tanto valor a la luz de esto, ¿eh? Carolina es muy joven, la FIQI ni había nacido en aquel momento. Claro, claro. Hoy las etapas son más naturales. Era el cambio total de lo que veníamos viviendo a una etapa de democracia con gran esperanza. Yo creo que lo que vos decías recién de la plaza, la plaza simbolizó la esperanza de volver el pueblo a sentirse... Eduardo, nos permite su momento. Está Federico Pola, que en un móvil está en Tucumán, creo, ¿no? Hola, Federico, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Neso? ¿Cómo está? Sí, justamente en la legislatura. Bueno, le agradecemos mucho estos minutos. Estamos con Eduardo Metzger. Usted es un testigo de aquel momento y, por supuesto, tiene tanto valor escucharlo en cuanto a su recuerdo de aquello que hoy tiene un significado extraordinario a la luz de lo que era aquella Argentina de unidad que pregonaba Alfonsín. Es verdad, él buscaba los consensos. En esa plaza de unos y otros que decía usted, Nelson, yo estaba entre los otros porque estaba en la vereda de enfrente cuando ganó Alfonsín. Y Alfonsín simbolizó claramente el consenso, la democracia recuperada, no solo para la Argentina, sino para América Latina. Muchas cosas que los jóvenes de hoy no conocen. Había una primavera, una alborada democrática que duró un tiempo y que tenemos que desesperadamente reconstituir. No puede haber unos u otros. Tenemos que hablar todos los sectores, todas las dirigencias para salir adelante en una Argentina que está pasando una gran penuria. Hola, buenas tardes. Carolina Moroso lo saluda. Cuando se produce la muerte de Raúl Alfonsín en el año 2009, recuerdo haber ido a esa despedida masiva. Y recuerdo haber visto, incluso en gente de mi edad, en gente joven, en familias enteras, los rostros totalmente desolados. De gente que en algunos casos añoraba lo que no había vivido. Una primavera de valores que le habían contado. Me parece que en el caso del doctor Alfonsín, lo que pasó fue que es una figura que ha crecido con el tiempo. Y ha crecido quizás por contraste con otras de las figuras que le sucedieron. Es un buen apunte. Yo creo que, bueno, el 2009 fue muy tocante, era un mar de lágrimas. Pero no nos podemos quedar ahí. Estamos en el 2019. Si alguien era amigo de Alfonsín, bueno, está Eduardo en la mesa. Estoy yo, éramos muchos, pero no podemos quedarnos en el recuerdo de Alfonsín. Tenemos que producir una serie de hechos para reconstituir el tema republicano. Bueno, no digo la democracia, porque la democracia implica igualdad, que era lo que Alfonsín buscaba. Y esto cada vez lo perdemos más. Pero me parece bien que ustedes recuerden de esta manera y también muy bien que en la legislatura de Tucumán haya un acto de esta envergadura, en la cual estoy yo medio pegándome el faltazo al inicio para atenderlos a ustedes, donde se va a premiar con el premio Raúl Alfonsín a cuatro personas, entre que por suerte me encuentro yo. Ahora, Paula, que no lo queremos demorar mucho precisamente por esto, ¿no? Pero es notable, digamos, además lo que haría falta hoy, la figura de Alfonsín como tal, como vos, que hoy no está, ¿no? Digamos, no hay quien haya quedado casi como albacea de una figura de este tipo en relación a la autoridad moral que hoy se exige para enfrentar las... digamos, lo que hoy como desafío tiene la Argentina, ¿no? Claramente, esa autoridad moral que sigue teniendo Alfonsín, el año que viene cumplimos diez años de su fallecimiento, por lo cual tiene que... tenemos que juntarnos lo que no las tenemos, los jóvenes, los grandes, como yo, todos, de todas las dirigencias, para reconstituir y de ahí va a salir una figura. Yo estoy convencido de que la Argentina va a tener otra oportunidad, porque estamos celebrando los 35 años. Ese dato, Nelson, es muy importante. Hay generaciones que han vivido solo en este sistema. Eso es clave. Entonces vamos para ahí. Federico, eso es clave. Digamos, creo que ese es el gran logro de estos 35 años. Nadie piensa, usted le dice hoy a un chico de 25, 20 años, que hubo algo diferente a la democracia, no sabe qué, si eso es una cosa muy buena. Ahora, usted además marcó un elemento, sí, de gran desafío para las dirigencias, porque está pasando no solamente en la Argentina, es decir, en aquel momento Alfonsín asume y fue revolucionario el PAN, el Plan Alimentario Nacional, que eran 800, 900 mil cajas. Hoy hay 30% de pobreza, mire el camino descendente que hemos tenido, ¿no? Absolutamente, y como dice bien usted, Nelson, no solo en la Argentina, está descendiendo el mundo, tiene graves problemas, estamos en una situación de inicio de algo que todavía no definimos, y la única manera que tenemos es juntarnos y cambiar, vamos a decir una figura de chicos, cambiar nuestras figuritas, pensar hacia dónde vamos, y revivir no solo el tema de la democracia, sino el concepto de nación, porque en la Argentina esta palabra de concepto de nación, cada vez se pierde más, y yo aprovecho para decir esto que uno la llama la cuna de la democracia, que es Tucumán, porque acá pasaron tantas cosas, es la cuna de la independencia, que tenemos que recuperar ciertos valores nacionales que estamos perdiendo aceleradamente. Bien, Federico, muchísimas gracias por esta comunicación en este día tan especial para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y perdónenme la desprolijidad. No, a ustedes, para atendernos. ¿Hubo noción de lo que iba a ser aquel gobierno, de las dificultades que enfrentaba? No, no plenamente. Se sabían las dificultades de dónde veníamos, pero no creo que una noción total. Lo que ocurre es que Alfonsín era un hombre que enfrentaba a las corporaciones con mucha decisión, y todas juntas, y evidentemente se le hizo difícil gobernar en su tiempo. Eduardo, si recuerdo bien, porque recuerdo haber escuchado una entrevista anterior que le hicieron, usted fue quien recibió el llamado confirmando que Raúl Alfonsín era el presidente. Sí, circunstancialmente me tocó a mí atender. ¿Cómo fue eso? No, fue así. Estábamos todos en una quinta en Boulogne, esperando los resultados. O sea, Alfonsín sabiendo más o menos que venían bien, pero no quería que festejáramos nada hasta no estar más seguros. Entonces iban pasando. Imaginen que en aquel momento los datos venían por cuenta gotas, entonces no se sabía muy bien. Había algún indicio como ser esa famosa mesa de la Antártida, donde los que votaban eran de las Fuerzas Armadas y que parecía que podía ser un voto adverso y no lo fue. Y bueno, habíamos instalado una serie de teléfonos y de golpe suena uno de esos teléfonos. Yo lo atiendo y una voz bastante imperativa. Pregunta por el doctor Alfonsín y él estaba en ese momento descansando. Le digo, mire, está descansando. Entonces el hombre me dice, bueno, habla el comisario tal, no me acuerdo, comisario general, no sé, tal. Comuníquele al señor presidente que tiene la custodia a su disposición y que vamos para allá. Ese fue cuando ya la Policía Federal nos estaba diciendo que había ganado las elecciones. Para mí fue la confirmación y cuando yo lo transmití a los que estábamos ahí, ya ahí no había dudas que Alfonsín era el presidente. Aquella noche larguísima, el reconto que terminó como a las 5 de la mañana. Sí, claro, sí, sí. Fue muy larga. Tremenda. A la luz de lo que pasó, de lo que fue la presidencia, después seguramente habló con Alfonsín. ¿Qué le dejó a él, digamos, en lo íntimo? Todo lo que pasó, todo lo que fue, los momentos de gloria que tuvo, de esplendor y ese final dramático, tremendo que tuvo. Yo creo que lo que le quedó es que él cumplió con lo que quería. Él quería lograr que el país tuviera una democracia para todos los tiempos, como se decía en aquel momento. Y él lo logró. Dejar de estos pocos años de democracia y algunos años de gobiernos de facto, eso se terminó. Y él estaba convencido que a partir de ahí se iba a hacer. A veces hablamos del nunca más, solamente con el tema de los derechos humanos, pero también el nunca más de que vuelva un gobierno que no fuera elegido por el pueblo. Y eso creo que fue lo que más él anheló y que creo que en eso cumplió. Y como decía, él decía yo, alguna vez le pregunté, y me parece una respuesta muy buena de él, digo, ¿cuál fue el acierto más grande que tuvo en su campaña, en su carrera ahora? Y me dice, el acierto fue el pacto de Olivo. ¿Y cuál fue el error más grande que tuvo el pacto de Olivo? Interesante. Para mí fue una respuesta tremenda y es cierto, uno la analizaba y era así. Él se hubiera obligado a hacerlo, pero era necesario porque había que cambiar esa constitución y ponerla acorde a los tiempos que vivíamos. Pensaba recién, alguna vez le escuché a alguien decir como, Alfonsín era de todos, y en tiempos donde de repente aparecen personajes outsiders, no parece haber como una crisis de los partidos políticos tradicionales, pienso si Alfonsín no era por sobre todas las cosas un humanista, un profundo humanista. Totalmente. Yo coincido con lo que dijo Nelson hace un ratito en su editorial, yo creo que nos está faltando alguien que tome el legado, no desde un punto de vista partidario, sino para la República. Él fue un padre fundacional, hay que ver que ahí se fundó una nueva Argentina, creo, con el gobierno de Alfonsín. Y que bueno, algunos no supimos continuarla, fraseándolo él, no pudimos, no quisimos, no sé qué pasó, pero él fundó una Argentina distinta, en un momento muy difícil, en un momento en que, como también habló Nelson sobre el tema de lo que se logró con el juzgamiento, se juzgó a las personas que estaban en ese momento todavía, ¿cierto?, en actividad, no las cúpulas, sino había muchos en actividad que todavía estaban ahí. Hoy ya no queda nadie, sería mucho más fácil. Y eso no pasó en ningún lugar del mundo, salvo Nuremberg, puede ser, pero juzgado por un país ganador de una guerra, no un mismo gobierno de un... Claro, una corte internacional, como el propio país. Yo creo que eso fue muy importante, también eso. En soledad, además cuando el peronismo decía otra cosa, y eso fue lo que llevó al tema, después de hoy, punto final de evidencia de vida, que fue la, digamos, la revuelta de Rico del 87, que es la que pone fin a toda esa posibilidad de seguir adelante. Exactamente. Marcos Novaro, Fernando González, bueno, estamos, el pasado y la actualidad, que tiene enorme, enorme vigencia, tiene una enorme vigencia, aquello de unos y otros, hoy tiene una enorme vigencia de necesidad, ¿no? Sí, 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 yo, bueno, escuchaba a Eduardo recién, y pensaba esa respuesta desde Alfonsín sobre el pacto de Olivos. De vuelta, la relación entre el peronismo y el resto de las fuerzas políticas está en el candelero, ¿no? Donde estamos tratando de encontrar en la vuelta a un peronismo moderado, republicano y responsable, ¿no? Que era un tema muy de Alfonsín, ¿no? La idea de tratar de convencer a los peronistas de que se avinieran a aceptar las reglas de juego. Cosa que, en alguna medida, logra con el pacto de Olivos, aunque al mismo tiempo tiene que ceder mucho, ¿no? Para lograr ese objetivo. Exactamente. Pero los términos en que se planteó el conflicto es muy diferente, ¿no? Porque en los tiempos de Alfonsín, el peronismo aparecía en retirada, mientras que, posteriormente, más bien el peronismo se ha vuelto la fuerza predominante, ¿no? Y todavía hoy parece ser el actor que ocupa buena parte del espacio político, el poder institucional. Eso sigue siendo un desafío a resolver y cada vez más difícil con un partido que tiene tanto poder. No, a mí me sigue asombrando el poder de legitimidad que tiene Raúl Alfonsín, ¿no? A 35 años del comienzo de la gestión, del regreso de la democracia. Hace unos días, D'Alessio Aérol hizo una encuesta, ¿cuál era el mejor presidente de los que tuvo esta democracia de 35 años? Y Alfonsín sale primero. La verdad es que probablemente, en términos económicos, Alfonsín no haya tenido una mejor gestión que Menem, que Néstor Kirchner. Digo, hay que comparar los números y la gestión económica de Alfonsín terminó como terminó y tuvo muchísimas complicaciones, ¿no? Pero me parece que la cuestión, sobre todo, de la honestidad de Alfonsín, del final de morir en el mismo departamento donde vivía, ¿no? De esa cosa de decir cuando él Menem mismo se iba de vacaciones a Punta del Este, él decía panza arriba en la laguna, ¿no? En Chascomús. Esa legitimidad que tuvo Alfonsín ha ido haciendo crecer el recuerdo de su figura, ¿no? Y lo ha realzado, le da una legitimidad y ahí está Alfonsín peleando con lo que logró en esos seis años, a pesar de haberse ido antes por las complicaciones del final del mandato, pero en cuanto al recuerdo de la democracia, logra tener mayor peso que el resto de los presidentes. Eduardo Metzger, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio de protagonista de aquella época inolvidable. No, gracias a ustedes por invitarme y permitirme recordar a un hombre que para mí fue casi como un padre, me enseñó mucho, Raúl, en todo el tiempo que tuvimos de amistad. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.